El código binario que tienen todas nuestras computadoras es la base de lo que nosotros venimos entendiendo como informática durante los últimos 30 años. Sin embargo hoy, la física cuántica está cambiando todos los parámetros y está llevando estos conceptos a un lugar realmente impresionante. La cantidad de información que puede procesar uno de los actuales chips que tienen nuestras computadoras y smartphones es realmente increíble. Sin embargo, existe un límite. La tecnología informática avanzó a una velocidad impresionante en las últimas décadas, pero podría estar llegando a una meseta. Y para poder seguir evolucionando, sería necesario cambiar el modelo de pensamiento. Una de las alternativas tiene que ver con el grafeno, un material de altísima capacidad de transmisión de pulsos eléctricos y solo un átomo de espesor. Esto permitiría desde procesadores más rápidos a celulares transparentes y baterías más duraderas. Sin embargo, es un material que todavía está en desarrollo y sus aplicaciones casi infinitas dejan a los procesadores en una posición más bien relegada. Pero hay otra idea todavía más radical y que increíblemente parece estar más avanzada, las computadoras cuánticas. Todos los procesadores y sistemas informáticos que usamos hoy en día están basados en código binario. Esto quiere decir que cada pulso de la información puede tener dos estados, cero o uno. En la física cuántica hay determinados componentes como los electrones que cumplen con reglas diferentes a las que conocemos. Un mismo punto de información puede ser un cero o un uno como en el código binario, pero también puede ser un cero y un uno al mismo tiempo. Esto en lugar de un bit es un qubit. Este cambio de concepto haría que la cantidad de información que puede procesar una computadora sea exponencial con respecto a los mismos procesadores que usamos hoy en día. Estamos hablando de un crecimiento tan grande en el poder de las computadoras que en un principio su aplicación solo se notaría en grandes centros de datos como el análisis del espacio o resolución de cálculos físicos complejos. Los científicos dicen que podrían recrear toda la evolución de 20 millones de años de vida natural en cuestión de segundos. Y probablemente ya lo estén haciendo ahora, ya que las primeras computadoras con funciones de cálculos cuánticos ya están en el mercado. D-Wave es de momento la única empresa activa en el mercado y ha presentado ya su segunda máquina de este tipo, con un sistema que mantiene al equipo a 260 grados bajo cero de temperatura para que pueda funcionar en base a leves impulsos magnéticos. Todavía pueden cumplir funciones muy específicas, pero es evidente que las computadoras cuánticas pueden ser el próximo gran salto tecnológico de la humanidad. ¡Suscríbete al canal!